No nos avisaron No nos avisaron Concentración, 19 de septiembre No nos avisaron No nos avisaron No nos avisaron No nos avisaron Junto, junto, por favor Cada uno de nosotros No responde a nuestros esquitos Aquí, escrito El silencio Nos mata El silencio El poder Nos mata Si acaso me acusen de... Espera, espera 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 De la palma María Hernández Perdía la población Que extremaron las precauciones Y no se acercaron a la zona En esos momentos Ya había cinco bocas eructidas Por la que ver menos dos Emanaba bastante bomba Que ya llegaba A la zona de los detalles ¡No se acercaron a la zona De la zona Y no se acercaron a la zona Y no se acercaron a la zona A la zona A la zona A la zona Pero el silencio No se acercaron a la zona 20, como me dijeron a mí, últimamente volver a estar en un lugar que nos nos interesa. Y muchos números que hoy... Y se oye la voz, se ve como... Estoy como bajaba la lava y lo que quedó un poquito de días después. La propiedad, se lo han comunicado, pues ya está el catálogo de los tubos, pero no nos dicen dónde están, ni nos invitan a sus propietarios a ver ese tubo tan maravilloso según los técnicos que nos dejó las coladas del volcán. La protección cautelar, cuando venga y se aplique la ley de biodiversidad y del medio natural, va a ser el ultrón a decir a lo que quiera con su propiedad. Ojalá fuera como en Hawái, que el Estado compró a precio antes de la erupción de 2018, las propiedades, no la casa. El cementerio viejo, el cementerio sepultado, precisamente no respetó a los huesos más viejos. No los respetó. Están haciendo nuevos nichos, 300 y 700 columbarios. En mi caso, el nicho es de propiedad. Si no, camino entre coladas. No sé cómo está y dónde está el nicho de mis padres y mis abuelos. Yo tenía en todo que dos viviendas. Una era mi vivienda común y la otra era también heredada de mis antepasados, de mis tatarabuelos. Y tenía un apartamento. Ya que soy jubilado y con las pensiones agrícolas no se puede vivir, pero se hacía algo para ir sobreviviendo después. Y después también, que eso ya fue el último día, al que entró un brazo del volcán y se llevó los seis... Bueno, no se los llevó completos, pero los de hoy ya que no servían, los seis selenines de plátano. Y entonces, pues, bueno, un poco los primeros días fueron muy crudos, porque estuve durmiendo en dos o tres sitios. Una de las noches también dormía hasta en el coche. Salimos de allí, lo que pude coger es lo que cogí en el coche, un panda pequeñito y una perra ratonera y yo. Lo del volcán, digamos que un poco lo hemos asimilado, por decirlo de alguna manera, o un poco lo hemos llevado a cabo. Lo que verdaderamente nos ha estado matando es los papeles. Los papeles, al principio eran todos los recuerdos, todo lo que extrañabas, lo que ibas a buscar y sabías que lo tenías, pero que ya no tenías nada, llorabas, te desahogabas, pues todo eso. Pero después, últimamente, en los dos últimos años, esto lo que ha sido es una oficina única, que no, porque hemos tenido que seguir llevando los papeles. El papel de afectado yo no sé cuántas veces lo hemos llevado, pero mujer, entra dentro, entra al funcionario, funcionaria, administrativo, mira, entra ahí y coge, no, tienes que traerme lo presencial. Otra de las cosas, se nos prometió un alquiler hasta 596 euros. Yo pago 400 euros de alquiler, me dan 330, vivo en 50 metros. Tengo una cama, que no la uso porque la tengo con una maleta llena de papeles, porque cuando se vive en el campo se tienen papeles de escrituras de terrenos, de pistas, de derechos de agua, más los que has tenido que arreglar ahora. Entonces, duermo en un sofá y la perra al lado. Y así llevo dos años. Entonces, me dan 330 euros, pago 400. Se nos habló también de que se nos iban a valorar las viviendas a un precio más o menos razonable. Ahora han vuelto a valorarlas. Yo tuve la mala suerte. Yo envidio y admiro a esas personas que tenían un buen seguro. O incluso a los que no lo tenían, porque serían beneficiosos. Porque yo, cuatro días antes del volcán, voy y me hago un seguro de 70.000 euros. Me valoran la casa de 63 metros en 112. No me dan los 60, sino me dan los 70 y 42 para llegar a los 112. Se acabó. No tengo derecho a contenedor, aunque sea para una emergencia. Aunque fuera un solo contenedor, dice que no se fabricaba. Eso me contestaron. Háganlo, se fabrica, se hace, pero no. Está diciendo que contenedores individuales no fabricaban. Nos han puesto a disposición de afectados. Fue la respuesta que me dieron. ¿Y por qué no he tenido derecho a una vivienda como gente que yo veo que tiene muchas? Yo soy jubilado. Y ahora lo que nos planteamos también es otra de las cosas, que es lo que no se tiene en cuenta. La isla de La Palma es una isla envejecida. Nadie vio caer una sola vivienda que no tuviese delante una huerta o algo, porque éramos agricultores. Porque casi un tanto por ciento, bastante elevado, yo diría que de un 75% o más, es agrícola. Si tú pagas 40 años de agricultura, tú cobras 740, 750, no cobras más. Por eso la gente dejaba un pedacito de plátano o una casa que alquilaba algo para sobrevivir. Ahora, ¿qué? No se tiene en cuenta, no se valora que a estas personas hay que solucionarles por lo menos la primera vivienda. Yo creo que esto se cuenta el día de mañana y no se cree que después de tres años no se tenga ese tipo de soluciones. Ahora el plan ha vuelto a valorar las casas. A mí no me dan nada porque ya la valoración está completa por esa vivienda. Que tal vez por la segunda me dan algo. Eso es así. Después de tres años, psicológicamente, ¿cómo están las cabezas? Con el setín del tres que te lo puedo demostrar. Yo tomo el setín del tres y tomo un estilno, o sea, un óptico para dormir. Sí, porque, bueno, a ver, me dan la tranquilidad, se me aprieta. Pero eso no me pasa a mí. Yo no quiero contar aquí, venir aquí de victimismo. Conozco un montón de gente que les da vergüenza decirlo ante las cámaras. Yo no, ¿por qué quiere? Lo paso y ya está, ¿no? Y entonces, pues, lo que hago es no tomarlo todos los días porque si no, creo que no. Entonces, cuando ya me veo, me siento que me va a afectar antes que me coja adelante, me la tomo. Cada vez que yo entro a buscar un papel que me mandan, puedo decir y garantizar que cuando entro al cuarto, me empiezo a bañar en sudor y tengo que tomar, antes de yo empezar a arreglar un papel, yo tengo que tomarme un setín. Si no, soy incapaz. Y tal vez lo tengo adelante y no lo veo. Se dice, queda bonito, igual que lo de cultura y deportes en política, queda bonito lo de salud mental. ¿Dónde están? Me acuerdo que vinieron al principio, hubieron unos psicólogos, psicólogas, pero que después resulta que les decía, bueno, ¿y tú tienes algún contacto directo con los concejales, con la administración pública, con el grupo de gobierno para que... te analices y te... No, bueno, se lo comunicamos, pero a nivel extraoficial, así y tal, que hay gente... Bueno, nada más. Entonces, yo personalmente, así, conozco mucha gente también que han estado, que le han dado taquicardia y tal, a la reunión, vengo a esto. Esto aquí hoy he venido, pero yo a la reunión casi es que no voy, porque es verdad que yo tengo un carácter un poco impulsivo. Entonces, me enfado y me he notado que se me da la cara, se me ha empezado a dormir y digo, no, no. Yo creo que primero, porque si no, no voy a sobrevivir, entonces quiero seguir. Y repito, me fastidia mucho tener que contar este tipo de cosas, pero es para que sepan lo que las personas, muchas personas a mí también me lo dicen, me está pasando esto. No, pero es la realidad, lo que está pasando hoy en día. Actualmente, ¿qué ayudas has recibido tú? A ver, yo tuve el seguro de esos 70.000 euros, nos dieron una vez, nos dieron 10.000 euros por casa sepultada, 2.000 euros dio el cabildo, por la segunda vivienda dieron 4.000 euros, ¿verdad? Ah, no, y 10.000 euros que eran supuestamente para en serio. Porque la gente que al principio pudo recoger todo eso, tuvo más o menos sueldo, pero ahora lo que estamos, por ejemplo, fabricando ahora, ya te digo que ya hace dos meses y medio que pedí para los áridos y a mí no me han contestado. Y ya no, pues, hombre, parece triste cuando tú tienes la vida resuelta con un sueldo más o menos para vivir y que tengas que estar pidiendo, bendigando. Ah, no, mira, no te dé vergüenza. No, vamos, no le dará vergüenza a la clase política, pero es que tú piensas por los borradores que han hecho de decirte que quieren despropiar a una gente para dársela a ti. Nosotros mismos hemos dicho no, eso no, o que 10 años para que pueda, si quieres vender. Y después eso lo cambiaron, pero que tuvieron el atrevimiento de hacerlo. También se habló al principio de aquella frase de aquello de enriquecimiento ilícito, que antes lo comenté, por 30.000 euros, enriquecimiento ilícito. Cuando eso es una ley que se sacó para corrupción política. ¿Por qué nos la aplican a nosotros, los afectados? Ok, muchas gracias y nada, que sea lo más leve posible. Gracias, gracias a ustedes por comunicarle. Gracias. Gracias. Gracias.